Un poco más de calorcito Esta que se llama Acaros Si me perdimos la guerra, los me interrumpieron Nuestros me pasan, somos como una empresa Tuya, somos como una guerra En el destino sembló una guerra en nuestros corazones En mi lengua destino sembló una guerra en nuestros corazones Los engranes rechinan todavía Las palabras son bien, no hay vacío Las palabras son las únicas que se hacen Se deben tener que marcar para ser Que yo quiero que sea la verdad Creando toda la música de fondo De todo lo que viene a tu playa, yo no entiendo De verano, la canción se da encierro ¡Puedo recordarla! Los engranes rechinando todavía Los engranes rechinando por siempre Es el beso sin que nadie es a niña En la que le está familiar sobre una mesa Y tú sigues leyendo, tú serás triste No hay problema, no hay ojo Tú sigues escuchando lo mismo No hay problema, no hay ojo ¡Puedo salir de trabajo! Yo no sé tu nombre, no no sé el minto Bueno, es organizarte en el sentido americano ¡Qué bueno! Que su tiempo y todo va a terminar igual No vamos a sentirse a ser ningún cliente Debería de uno por el otro Otro y va a dejar de ser gracioso Y va a dejar de ser solo un mundo en aire Solo ser valiente Ser sensato, ser sensato Puedes quemarte si juegas tu fuerza 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 Suficiente No se alcanza de la oscuridad No se alcanza de la oscuridad No se alcanza de la oscuridad Y no es por ti No se alcanza de la oscuridad 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 La bolsona azul se abraza Si las palabras no se marxetan Luego que crecerán irán tanto Y podremos descansar Trenes Este tema va a ir más dedicado para el revés A los que viven en la guerra y en las calles A los que luchan por sobresalir A los que están en prisión A los que no ven el sol y de las sombras Quieren salir Ahora la gente siente miedo cuando ven chacar los trenes Se me lo sientan bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto nunca va a pasar a mí! ¡Vamos! ¡Esto nunca va a pasar a mí! 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 ¡Eh! ¡Esto nunca va a pasar a mí! 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 del sindicato se refería a ser desierto con dos monedas más con quince kilos menos con menos esperanza con mucho más odio con diez monedas más con treinta kilos menos con menos esperanza pero rellenas de odio con menos esperanza con menos esperanza y con menos esperanza con menos esperanza cuando el mundo más allá te perdiste otra vez por otra vida Es justo lo que es común esperar Si no quieres alcanzar y tampoco desbordar Si te preocupa mucho más la pasión Pero tú más encuentras que te reconoce conmigo Que el cuyo es la quietud de su hogar El lugar que tú no dices incomodar La torre de la inundación en el parque de oscuridad En el sillón de la maldad, tú puedes estar vencerás Esta canción se llama Troianos Una canción que escribimos pensando en nuestros amigos de Valparaíso y de Chillán Porque con el tiempo se ha extendido a gente de todos lados Y ahora es un gusto que parte de esos troianos Que se quieren meter a un caballo de madera Que se construye con pedazos de casa ocupados Con pedazos de autos abandonados Con fotocopias de fanzines Ese caballo de Troia que es de todos nosotros Muy rico que se extienda gente de acá del norte también Bueno, gracias a los chiquillos que nos invitaron Y a todos ustedes que están acá No te encantaría poder cortar la línea Pero aterrizamos de nuevo Como si fuéramos una tropa Emili contra el chinote ¿Cuánto vas a caer los chiquillos que bailan? ¿Qué tal es? ¡Aborrachos amigos! ¡Armados de navajas y guitarras! ¡Tenando como en una redada! Esperamos el día de sacar ¡Hasta caballo en la calle! ¡Muchas estrellas y la ruedas! ¡Tenando como en una redada! ¡Hasta caballo en la calle! ¡Tenando como en una redada! ¡En una redada! ¿Por qué no tengo banderas en mi casa? 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 Si es que tenemos esa capacidad, podemos tener plata, podemos tener una casa, quizá un auto, un computador con banda ancha Y ser unos hueones de mierda que vamos a estar súper contentos y vamos a transmitir eso a nuestros hijos Quizás como muchas veces nos ha pasado a nosotros mismos con nuestros padres, que a veces son gente bien Como nosotros tenemos que distinguir que lo que estamos haciendo acá es necesario A pesar de que no se vea, a pesar de que sea invisible para casi toda la gente Lo que estamos haciendo acá es necesario, lo estamos haciendo por algo, no lo estamos haciendo por divertirnos Porque no hay para qué pelear Porque no hay para qué pelear Necesario Pucheados, premios, donateados en Paloma y que resta de este todo un parque Lo cotidiano estudió nuestro dinero Y lo convirtió en la puso en venta Y lo convirtió en una necesidad Y lo convirtió en una necesidad Y lo convirtió en una necesidad Podemos obtener lo que queremos Nos emergemos en una lluvia ideal Y entonces vimos que era bueno Y entonces vimos que conviene Y entonces vimos que realmente Que no hay para qué pelear Si no existe nada ni nadie Que pueda poner fin a esta gran venta Porque no es necesario Porque no es necesario No pero lo que es para que Si tenemos dos al incendio Malomas como símbolos de símbolos Malomas como símbolos de comer entre ellos Que visten de mezclilla Sin ver el calabonso La arena sigue pegada de los dedos Como el recuerdo de uno Lo que me haga hacer que ti Paso como la mentira Situaciones más estúpidas De los artistas de mierda Que regresan de la lógica Ya que le importa el color del cielo Ya que le importa el color del cielo Ya que le importa el color del cielo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!